Muy bien Todos volteándose la cámara, con el papá César Allá, todos los niños para allá Muy bien Por así todos los niños para acá conmigo Todos los niños para acá conmigo De este lado Muy bien Así es, denle el garrote a Santi ¿Dónde está el garrote? El garrote Buena fuerte Santi No, déjame pasar para allá Bien Bien Todos los niños hacia atrás Hacia allá atrás Atrás del de amarillo Atrás del de amarillo Atrás del niño de amarillo Más hacia atrás Hacia atrás Dárselo allá al Eso es Muy bien Muy bien Ahora sí, hacia atrás Espérense Hacia atrás Todos hacia atrás Ahora sí, Santi Todos Dale, dale, dale No te lo has sentido Porque el niño quiere Tiene sin camino Ya le diste una Ya le diste dos Fuera Bien Vamos a ver otro más ¿Quién más? A ver una niña pequeña Una niña pequeña Hola Vente para acá, mami Muy bien Háganse para atrás Háganse para atrás A ver una niña pequeña ¿Quién más?